La voluntad es lo que vale ¡Marín! 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 A ver, si hay alguno avanzado por ahí ¡Marín! ¡Marín! ¿Pero está seguro que están viniendo para acá? Yo cada vez lo veo más lejos A ver, ¿quién? ¿La Celia? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Pero ahora que no está escuchando! ¡Venga! ¡Vamos María! ¡Vamos Tigre! ¡Vamos la pata! ¡Venga Tigre! ¡Yo quiero que eres una mujer tigre! ¡Venga! ¡Está a punto de acabar el 19! ¡Esos griteríos! ¡Vamos! ¡Me comunican ahí! ¡Que tenemos la 1 acelerado! ¡Vamos! 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 tenemos aquí tenemos aquí tiene aquí tiene aquí tiene aquí tiene aquí tiene aquí hay lo que hay lo que hay lo que hay lo que que se debe acá la tercera acá me enviamos la tercera reserva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡A ver señores! ¡Vámonos para arriba! ¡Y aquí ya hace mucho calor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para pasar por el detalle! ¡Ah, amaneco, amaneco! Coño, no te quito ya, ojo de ahí. Ya podéis pasar por aquí una punta para la antena de tenidos. Vámonos y curados. Esto es por seguir la disputación. ¿Se han robado, no? No, no, no. ¿Están cosiendo? ¿Están con el gineano? No, no, no. ¿Están recorrando? ¿Están con el gineano? Sí, me gusta. ¿Están con el gineano? ¡Los gineanos! Gracias.